Se trata de ser un poquito manitas, tener imaginación y a mí me sobra todo esto, soy una persona que... Entonces mira lo que me he construido, con un palo, con un palo, bueno, una caña, un palo, palo, caña. Y entonces he colgado la gallina ahí al final, mira, y así os puedo acercar al micrófono, mira la gallinita. Oye, práctico, cómodo, fácil, mira que bien. Mira, y ahora yo puedo, claro, yo puedo ir aquí a la grada, hola. Si es que el que vale, vale, se me ocurren unas cosas, ¿eh? Tengo una, tengo una inventividad. A ver, mira, hola, mira, qué tal, ay, qué tal, ay, perdona, espérate, ay, Juandra, Dios. Hombre, Paquillo, ¿cómo lo llevas? Por lo menos la cojas. A ver, Antonia, Antonia, a ver, así os puedo preguntar cositas, claro. A ver, oye, estás diferente, espérate, onda, ay, pero había esta de nuestra de producción. Oye, te has hecho algo en el pelo, ¿no? Está diferente. Espérate, hombre, práctico, práctico, hombre, mira, cómo está. Ay, no la cojas, no la cojas. Ay, no la cojas. Y mira, mira el corbacho también ahí. Ay, el corbacho, hasta luego. Oye, ¿has podido ver a tus nietos? ¡Eh, cuidado! ¿Has podido ver a tus nietos ya? No, voy, sí, ya los has visto. Mira qué cómodo es, es muy cómodo. Madre mía, pues nada, oye, ni cómodo, ni cómodo, ni nada. Aquí, 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 en qué mala hora, en qué mala hora hice caso yo al que me dio la idea, ¿eh? Ah, no, que la idea era mía, la idea era mía, vale. Bueno, pues estupendo. Oye, pues venga, vamos a jugar ya que tengo aquí a mis concursantes de hoy. ¡Gracias!